Un radio. Esta puede ser una herramienta muy práctica para conocer el estado del líquido tubeless de nuestras ruedas. Coloca la válvula en la parte inferior para que de esta forma todo el líquido baje a la parte inferior de nuestra rueda. Quita el obús de la válvula y utiliza el radio para introducirlo por la válvula. Si vemos, como es este caso, que el radio no se ha manchado de líquido tubeless, es el momento de añadir líquido a nuestra rueda. ¡Gracias!